Lo que le pasó al ciudadano venezolano que salieron ellos mismos a robarlo, ¿por qué no dice eso? ¿Eso es lo que tiene que decir? Y de un ciudadano argentino que tiene derecho a protestar y de la policía argentina. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de la Argentina. Sí, pero estamos hablando del caso de Venezuela en donde ellos fueron a defender la dictadura de Nicolás Maduro. Señor, a mí me gustaría preguntarle a usted, tanto que apoya a Maduro, vámonos a Caracas, a caminar cualquier calle de Caracas, sin gente, sin coltas, sin carros, a ver si usted quiere seguir apoyando a Maduro. No, yo no apoyo a Maduro, ni lo conozco a Maduro. La indiferencia también es asesina. Hoy le puedo recordar que en Venezuela los niños se nos mueren por cáncer. Hoy le puedo recordar que en Venezuela tenemos problemas claves con los niños, con problemas de justicia. De normas. Yo estoy hablando de lo que le pasó a este chico con un policía de mi país. Bueno, los derechos de ese chico argentino son los mismos derechos también. ¿Sabés lo que es? Sí, y no lo discutimos, pero creo que el programa es para discutir... Yo no estoy hablando de Maduro. Bueno, yo lo invito, yo lo invito, disculpa, por favor, yo lo invito a usted y al caballero allí presente, vayan a vivir a Venezuela un mes, yo le doy mi casa. Yo no existo. Yo no viví, yo no viví. Sí, y yo le doy mi casa. Y yo le doy mi casa con 좋아하는 예. Gracias por ver el video.